Mi tema empezó un día cuando iba en el colectivo y vi una carreta, atracción a sagro, como le quieran decir. Yo vi la carreta, pero después vi el caballo que estaba maltratado, estaba sucio. Acá no vengo solamente hablar de los caballos, también voy a hablar de perros, que tengo un ejemplo en la vecina, que tenía un perro muy lindo. Cachorros le daban amor, lo sacaban a pasear, todo muy lindo, hasta que el cachorro creció. Cuando el cachorro creció, los dueños directamente hicieron atarlo, no le dan de comer, está todo el día bajo el sol. Ahora también sigue ese perro así, bajo el sol, y yo también de vez en cuando le tiro algo para que mordisque o coma. Los caballos, a ellos me gustan mucho, porque me crié en el campo, en la caldera, y desde ahí me gustan los caballos, tenía uno que ya se murió. El tema de comida de los caballos, aquí en Salta le dieron la opción a los carreros de usar motos, pero ellos no quisieron porque una moto tarda dinero en el mecánico y la gasolina, pero un caballo solamente lo dejas en el lugar y ahí comen, pero hay personas que ni eso hacen, ni le dan de comer, no lo desparasitas, igual. Es el punto que empiezan a cuidar los caballos y que la policía directamente saque los caballos y las carretas, porque si le sacan un caballo, puede ser que en la cárita el dueño tenga otro caballo y va a empezar a arruinar otra vida igual. Y también sería mi solución, sería agarrar chicos de su edad o más grandes, y juntar a esa gente para que hable y empiece a concientizar en los demás, por favor cuidado a tu perro, por favor atiende a tu caballo que está mal, igual. Y para los perros, también sería gente que agarre perros que están en la calle o maltratados, que los agarren y los llevan a veterinarios que ahí reciben a los perros y los regalan. Eso también, igual. Esa es mi charla. Gracias por escucharnos.